Cucú, ¿sabés quién tenemos hoy? ¿Qué? ¿Eh? Sí, yo con Tuco ¿Ahí? ¿Está rico? No se pregunto, no, está la estrella ahí Ahora vamos ¿Vos te acordás de César Pallovic? No ¿No te acordás de César Pallovic? Uno grandote, le pegaba lo que pasaba Y dos por tres la pelota cuando la encontraba No, estás loco, jugaba bien Jugaba bien Jugaba de dos, de tres, de cinco A cinco y cuarto Sí, más o menos, de ahí no lo sacaba Porque creo, tenía físico para andar de nuevo Y luego vamos a venir, ¿sabés qué hace? Bueno, él es director técnico de fútbol Viene un señor que se llama Mauro Burgos Que después le vamos a preguntar qué es lo que hacen Yo por la hora, y a ver si vas más o menos captando Sí Alex Cabrera, intérprete Ya viene, pero no canta, no es lo que canta No No, es lo que te traduce Ajá Y Rusandi viene No te digo nada con esto Ya está Ya está Ya está Por ahora vienen eso Muchachos que vienen ahora después de la pausa ¿De dónde vienen? ¿De dónde salen? ¿De dónde vienen? Él, son, uno es técnico, el otro debe ser ayudante, ¿no? ¿O también sos técnico? El César ¿Y vos qué haces, Mauro? Contador 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 Pero pará, 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 se equivocó la producción ¿Qué nos traen? No, no, acá el único contador que viene soy yo Sí, sí, que es el único que cuenta acá Bueno, César es técnico, contador El intérprete, ¿y sabés qué hay? Mirá, mirá ¿Ves ese morochito que está ahí? Sí Un indonesio Hay, ¿cómo? ¿Está bien? Vienen a aprender a jugar al fútbol acá ¿Qué le podemos enseñar acá? ¿Cómo? Vamos arriba No le tires el currito que tienen abajo Pero me extraña, cuco No, algo se aprende ¿Cómo? Pero ya, ¿cómo van a aprender? Escuchame, no van a aprender que ya están participando Bueno, de algunos torneos locales Pero eso lo va a decir, naturalmente, César Payovich Y el resto de los muchachos que van a estar acá en el boliche Charlando un ratito con nosotros Ayer, yo había pedido a través del mail Rumbo a la cancha, arroba btb.com.ui Si en todo este hermosísimo país En los 19 departamentos que felizmente creo que nos ven No sé si mucho o poco, pero alguno nos ve Un ventríloco No me mandaron un ventríloco Pero viene el hombre de las mil caras Dice que pone cada cara El hombre que son imposibles Increíbles Yo también tengo lo mío Me vienen a cobrar, pongo cada cara Bueno, se llama Luis Descovich ¿O Descovich? ¿Cómo es? Descovich Descovich, muy bien Y después vendrá, naturalmente, la música con Mario Villagrán Hoy es un tema estrictamente de fútbol juvenil De fútbol mayor ¿Cómo es posible que los indonesios se hayan fijado en este país? ¿Desde cuándo está esa relación? ¿Qué hacen en la Asociación Uruguaya de Fútbol? ¿Cuánto tiempo están acá los chicos? ¿Cómo es la vida? Porque hay que adaptarse de allá de Asia, ¿no? ¿Hacia qué parte? ¿Está? Sudeste asiático Sudeste Sudeste asiático Cucu, a vos no te agarran para ir de acá a Buenos Aires en avión ¿Vos te imaginás hasta allá? La inolvencia No, imposible Ni mamá Bueno Bueno Me he escuchado ahí a través de Asia No, no te tienes que decir al revés Ni fresco me llevo Sí, no Bueno, todos esos tenemos hoy ¿Qué te parece? Bárbaro Hay para ir a sentirse Bueno, ¿dónde estoy? Estoy acá Amigos de Indonesia Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes No sé ni qué hora es allá No sé la diferencia No sé para dónde hay que ir César Payobin Buenas tardes, buenos días Salamat paguizemua Trimakasi Cucu, trimakasi Cucu Vení, vení ¿A vos te llamas? Perdona, perdona Muchísimas gracias por la invitación ¿Eso fue? ¿Eso fue? Sí, ya está ¿Vos entendiste? Sí Y sí, seguro El que no entendí fui yo Ahora, vení, vení ¿Spanish? Poquito Poquito ¡Ah, güey! Viste que anda bien ¿Viste? Epa Epa Rusandi ¿Sos tú? Sí, soy ¿Tú sos? Alex Cabrera Alex Cabrera ¿Qué es el intérprete? Jugador de fútbol Jugó en la Sinferencia Nacional Selección de Uruguay Y jugó cuatro años allá en Indonesia Ah, por eso Lo conocimos en la oficia de intérprete acá en los trabajos en Uruguay Y es ayudante de campo nuestro también ¿Y Mauro Burgo? Es el contador, el administrador del proyecto A eso es que hable Don Mauro La vaya llevando No me cuenta que un sospechera No quiere trabajar en el don Bueno muchachos, esto es muy en serio ¿Cómo nace este proyecto? Y que inclusive ¿Cuántos años? Diecisiete Diecisiete años Habla bien, ¿no? Habla bastante ¿Novia? No tengo Pero dice que anda Anda, ahora está mejor que yo Este no es tan Este no es tan Este no es Este es de acá Este es de acá Este al revés Este es de acá Pasarela con nosotros Si habla bastante Este es el que vino Vení, vení para acá Vení, ¿cuánto haces acá en Uruguay? ¿Cuánto tiempo? Dos años ¿Dos años? Sí Tranquilo, lindo ¿Te gusta? Sí, te gusta Uruguay Me gusta Uruguay ¿Te gusta Uruguay? Hermanos allá, ¿cuántos tiene? Salud a la cama A de, a van Y tengo dos hermanas Y una hermano Dos y uno Sí ¿Y mayores o menores que él? Le vi besar a Table Qué chica es Y... Pero un buen besar En la que lo vi Qué chico Las dos mujeres son mayores Y el varón es más chico ¿Es más chico? Es más chico El único, el único que juega al... Bueno, el chico ¿Qué edad tiene? ¿Tú? Un lugar para Yanadé 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 Nam Blasley 16 ¿Juega el fútbol también? ¿Juega Maimola de Sanadé? Solo futsal Futsal Futsal, ahí está Bueno, muy bien Ahora, gracias, eh A vos también Es facilísimo ¿Viste? Y es como más o menos Cuando yo estoy mamado Me pongo a hablar Es sencillo Para hablar César, ¿cómo nace este proyecto? Después sí Ya, ya Si podemos Si podemos ¿Qué quiere con él? No se puede ¿Vos arrancaste la joda O lo arrancaste vos Saludando? Yo te saludé bien Si me mandó Vos saludaste bien Me dieron la charla técnica antes ¿Qué crees que hagas? Es que yo interpreto pa' acá, Benito Interpreto Jorge, Indonesia La Federación Indonesia Italia, Japón Corea Ocupan los cuatro primeros lugares Entonces, eh, ¿qué es lo que se puede hacer? Aquí habían hecho un proyecto interesantísimo En Inferiores de River Plate El contador Molinari con Regis Milano Sí, señor Por el cual hicieron un intercambio con Torino de Italia Fue Teca Belianone Sí, sí Dos Santos Y Rodrigo López Entonces, el señor Regis Milano Tiene contacto con la Federación de Indonesia Por temas comerciales de su padre Y le pidieron ayer en Indonesia Que se podía hacer para mejorar el fútbol Y él, muy inteligente, les dijo Que había que atacar las bases Había que atacar los juveniles El fútbol La competencia juvenil en Indonesia Es difícil Porque son muchas islas Entonces, mover los planteles Tiene un presupuesto monstruoso Es imposible Entonces, la forma que los chicos Adquiriesen mucha competencia Y a su vez enseñarles Optaron por venir acá a Uruguay Se hizo un proyecto Al comienzo firmaron con la Asociación Uruguaya de Fútbol Un convenio de dos años Por el cual las selecciones Sub-16 y Sub-18 de Indonesia Podían participar aquí en Uruguay Como un equipo más en inferiores Ah, mirá Se extendió ese convenio hasta el 2015 ¿Estoy bien? Hasta el 2015 De acuerdo a los resultados logrados Un aporte, indudablemente Con algún aporte económico Que tiene, como todos los clubes Que tienen que poner algo Me imagino que acá debe haber alguna cosa Exactamente Nosotros acá competimos como un club invitado Todos los costos Todo el presupuesto viene desde allá de Indonesia Todo dinero viene desde allá Y nosotros acá le damos Absolutamente todo El tema logístico Y ellos competen como un equipo más En dos categorías ¿Y cómo les ha ido? Bien, bien Al principio fue durísimo Eran 8 a 0, 7 a 0 Todos los partidos Al comienzo fue terrible Pero parejo 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 siempre igual No, no, está bien No, no, y la evolución fue increíble El año pasado Antes Nosotros El proyecto, Jorge Además de participar aquí en Uruguay Tenemos que ir a dirigir Cuando hay compromisos Con la Federación de Asia Clasificación en los mundiales Sub-20, Sub-23 ¿Quién tiene contrato con Indonesia sos vos? Soy yo Y ellos son colaboradores tuyos Ahí está Entonces hay que viajar a Indonesia Allá a Asia Hay que preparar los planteles Y hay que afrontar los compromisos Que tiene cualquier federación Eso lo hacemos Eso lo hago yo Ajá Con colaboradores míos Que viajan de aquí a Uruguay Wilson Espina Jorge Ananía Alberto Vica Jorge Ananía está contigo Dale mucho saludos Un abrazo grande ¿Y el Rafa Espina también? Wilson Espina Wilson El profe de Espina 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 Y Alberto Vica Albertito Albertito Gracias a Dios Está muy bien Alberto Y estamos muy contentos Gracias Está impecable Está trabajando ¿Cuántos años? Hace 5 años el proyecto Hace 5 años que estoy con esto en Indonesia La verdad que fue arriesgar ¿Verdad? Arriesgarse Deportivo Colonia Y tuve ofrecimiento de equipo De primera división de acá Justamente cuando comenzó esto en Indonesia Nadie sabía Y fue una apuesta Y la verdad que no estoy para nada arrepentido Estoy muy feliz Seguro Me hizo un nombre allá en Asia Jugamos clasificaciones sub-23 Clasificaciones sub-20 Y la verdad que la serie del proyecto Es increíble A mí me tiene totalmente sorprendido Siempre generalmente Tú sos uruguayo, ¿no? Uruguayo Uruguayo ¿Tú también? Sí, claro Ahí está Siempre cuando se trata Y más acá en este país Porque hay muchas pruebas Que podríamos estar dando O ejemplos Que podríamos estar dando Sobre especie de gerenciamiento Que hay en algunas instituciones Que han llevado prácticamente A la bancarrota en muchos casos ¿No? O no han respondido A las exigencias del medio Te promete energía y cantidad de dinero Durante el año Y viene una parte Y después no viene más Desde allá no pasa eso No, no Desde allá no Por suerte no hemos tenido ese problema Aparte Lo que es diferente Ese tipo de gerenciamiento Es que esto es totalmente formativo Es seguro O sea arrancamos Ellos son sub-17 y sub-19 O sea traemos chiquilés Los más chicos Tienen 14, 15 años Entonces hacemos todo un proceso De 4 o 5 años Acá en Uruguay Para que ellos lleguen a una etapa Pre-profesional digamos Seguro Entonces Pero desde el punto de vista Del presupuesto No tenemos ningún problema Ningún atraso Absolutamente nada Por suerte ellos Y por ellos mismos también Por los chicos también La tranquilidad para ellos también ¿Vos conocen los de ellos acá? Un viático Un viático Exactamente Un viático Según cuánto tiempo hace que están acá Es el montón del viático Según Hace más tiempo que están Tienen mayor viático El relacionamiento con los chicos de acá Con costumbres diferentes Naturalmente Y cultura diferente Y creo que religión también Diferente Sin duda Musulmán Ellos son musulmán Musulmán Sí claro 300 millones de musulmán Sí ellos en realidad Se relacionan Los que hacen más tiempo que están acá Ya tienen algunos jugadores conocidos Inclusive hay chicos como Zainá Que están en Peñarol Entonces más o menos Con lo básico que aprenden del español Se van manejando bien Seguro Y desde el punto de vista de la adaptación ¿Cómo es? Yo no sé quién puede responder Al respecto Porque no debe ser fácil Traer algún chico con 14, 15 años Y lo mínimo es un año que está ¿No? Por lo menos Lo mínimo es un año Sí, sí, mínimo es un año ¿Eh? Mínimo es un año Entonces No debe ser fácil Digamos Es muy lejos Tienen comunicación diaria Permiten con la computadora O teléfono Están en constante comunicación Con la familia Claro Sí, sí Por Facebook O llamando directamente O llamando directamente Y desde el punto de vista de la religión Tienen que cumplir Arracatabla Ellos tienen Ellos sí Ellos son En la religión de ellos Ellos hacen 5 rezos por día 5 5 rezos por día Y todos los viernes A mediodía Se los lleva A una mezquita En la embajada de Egipto En la embajada de Egipto Y entonces ahí ellos están Este Permanentemente En su En su hábitat En su hábitat Natural Exacto Y durante el día Durante Por ejemplo Hoy Sí Hoy Tiene que hacer algún rezo Y la hora Ellos desde que se levantan Comienzan Comienzan a la Antes de venir Antes de venir Antes de venir Ah mirá Ellos comienzan a las 6 de la mañana Más o menos Es su primer rezo ¿Y cuánto dura? Y dura aproximadamente Unos 15 o 20 minutos 15 o 20 minutos Sí Se le puede preguntar Si Lo que La oración Es la misma O dada las circunstancias O las situaciones Le piden Piden Ellos a veces Este Le piden a su Dios Este Porque salgan bien los entrenamientos La diaria de ellos Y para su familia también Muy bien Y César Desde el punto de vista De las condiciones Que deben tener los chicos Para venir ¿Quién es Quién es el que los Los selecciona Allá? Eso Decía Parte del proyecto este Es dirigir las Las selecciones de ellos Y otra parte es Sobre fin de año Vamos con el cuerpo técnico A Indonesia Y tenemos que reclutar En todo Indonesia Imagínate Se hizo un avión Para cruzarlo De una punta a la otra ¿En todo Indonesia? 300 millones de habitantes ¿Cuántos hay? 300 millones ¿Cómo vender gorro? Yo que sé Bueno Bueno Entonces Jorge Parte del proyecto Es reclutar Los jugadores Para formar Los planteles Del próximo año Aquí que van a jugar En cuarta Y en quinta División Reclutamos El grupo que se necesita Es un trabajo pro Ya te digo Estamos ¿Pero cuánto tiempo Te insume? Y según Cuando hay que dirigir En Asia A veces estamos Seis meses Siete meses Por allá Y volvemos siempre El 22 de diciembre Seguro Se emborracha el piloto Y llegamos a traer Papá Noel Y quedamos En la fiesta La fiesta En la hora Qué bien Qué bien Qué bien Cómo se inspiró Estoy escufando Ellos se van en diciembre Y como pasaron todo el año acá Extrañan obviamente A sus familiares A sus amigos Entonces pasan Siempre las fiestas juntos Siempre a San Rumiones Y se juntan En la casa de uno En la casa de otro Siempre Está bien Está bien ¿Qué diferencia horaria Tenemos con la indonesia ahora? La patizana Se cara 10 horas de diferencia son Más Más Hay menos Son dos menos cuartos Anda que uno joda En total Es de domingo Allá son Allá son 10 horas más Ah está Está bien Está bien Entonces están Iguales los mismos Pero Ahora César Digo Debe haber pasado Sin duda alguna Porque No debe ser fácil La adaptación Costumbre es totalmente diferente Está bien Cuando a ellos se les dicen De venir a Uruguay Los instruyen Que estamos acá en América del Sur Que en definitiva Hay cuatro estaciones Que pueden ir a la playa En algún momento Porque allá debe ser Medio complicado Todo eso Lo que te decía El proyecto es muy serio Si hace el scouting Se eligen los jugadores Ahí se los deriva Al manager de la federación Demis Y ellos Le hacen una reunión Con psicólogo Para explicarle bien Qué es lo que va a pasar A dónde van a ir Pero ellos Lo que les interesa De sobremanera Es jugar por la selección En Indonesia Es un caso Es un caso especial Jorge El jugador indonesio No se quiere ir a Indonesia Porque ganan muy bien Para lo que gana Un empleado común En Indonesia ¿Ah sí? Sí Y puede ganar Alex jugó allá Pero puede ganar de repente Un sueldo Cualquier jugador De 5.000 6.000 dólares Y un peón Gana 100 dólares por mes Entonces entendés Cuál es la diferencia Ellos Jugando al fútbol allá Tienen un nivel de vida Muy muy alto Se pueden Terminar Un jugador Manager nuestro Que jugaron 10 años Son propietarios Dos o tres casas Andan en autos Cero kilómetros Es una realidad Que es difícil de entender Entonces ellos Jugando por su selección Ya de pique Tienen acceso A todos los cuadros Más importantes de allá Y acá ¿Con qué camiseta juegan? ¿Con qué camiseta? ¿Con qué camiseta? ¿Con qué camiseta? ¿Con roja? Sí, sí ¿Con roja? ¿Con la camiseta? 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 ¿De qué jugas tú? Medio campista ¿Medio campista? ¿Ocho o diez? Cinco Cinco Te dijo este Este jugaba cinco No juegues como él Por favor Por favor No, no Como él no No, no No, no Mirá para donde agarró ¿Y vos cómo llegaste Allá a Indonesia? Bueno, yo Bueno lo tuyo Bueno lo tuyo Yo, este Bueno, estando En Huracán Buseo Sí Este, había un jugador Alvaro Tato Que él había jugado En Chile Y tenía contactos Este, tenía amigos Que jugaban en Indonesia Y bueno, por medio de él Fue que se dan El contacto Y partimos Cinco jugadores De acá para allá Y con distintos No ha sido fácil tampoco No, no, claro No Nosotros estamos hablando De los que vienen para allá Que son jóvenes Exacto Y que pueden volver En cualquier momento Pero vos ibas a hacer La posibilidad de Como todos Vos es el residente Que anduviste jugando Sí Hacer un poco Tratar de hacer la diferencia Por lo menos Volver con algo Exacto Sí, sí, sí Fue muy complicado Al principio Porque Exactamente El idioma Es fundamental Y uno iba A un equipo Y claro No entendía nada Pero vos tuviste suerte Porque eras intérprete No ¿Vos sabés que cuando quiero Hacer diez minutos Medio En serio Se complica Se complica Y bueno Yo tuve la suerte En que en el primer equipo Que estuve Habían dos brasileros Que uno hacía Más de diez años Que vivía allá Tenía familia Incluso allá Y el otro cinco Entonces me ayudaron Me ayudaron mucho Con el tema del idioma Mientras tanto Yo lo iba aprendiendo ¿Lo ibas a aprender? Sí, claro Y hay que aprender obligado ¿No? Y hay que aprender obligado Sí, porque Y se aprende Obligado Obligado A los tres meses Estabas hablando esto ¿Vos vas? No, yo no No me ha tocado todavía Si podemos hacer una gestión acá ¿Vas? ¿Eh? Me traemos una dupla ¿Cómo el contador no va a ir? Estás todos los días Con los numeritos Tiene que estar No, los números siempre bien Siempre bien Dejera el contador Damián Y los números no mienten Mienten los que hacen los números Exactamente Eso es cierto Mienten los que los hacen Entonces no podemos llevarlo ¿Lo llevamos? Sí Cuando aprendas Yo te acompaño Yo te acompaño Yo voy contigo Quiero conocer La verdad Vamos juntos ¿Te gusta Uruguay? Sí, me gusta ¿Sí? Sí, me gusta Somos buenos Las chicas ¿Qué tal? No pueden ser No, no, no Como es el tema Son musulmanes Son musulmanes No, no tienen permitido No, el No Vamos a la pausa Eso ya la hice Por favor No, no No, no Tiene bichar Atentan Tiene un chico El cine Y pisa que nada Tira Tiene bichar Atentan Agama Calián Tira ¿Tiene un chico Y sana Pisa ¿Ah, sí? Sí Y cuando Y esto es en serio Por favor No, es en serio No, es en serio Y cuando evidentemente Tienen la posibilidad Como hombres Tener algún tipo De relación Amorosa Yo tenía serios ¿No? ¿No? Capan Calián Laki-laki ¿No? Ya di capán Calián Bisa Que temo Bisa Pune a panchar Bisa Bulaik En Alorán Sampai Taui Capan Taui Kira 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 Tau Bara Humor Lex Que Es carnes No Bustos Y Bustos La Pernas Sí Tapis Dicen Y Chontó Día Carnada Agama No Dicen ¿No? Quien Se va a Tastomar Ellos A los 16 17 años Más o menos Pueden tener La posibilidad De comenzar A conocer A una chica Pero estando Por ejemplo Estando acá Solamente No Simplemente En algún caso Ser amigos Nada más Conocer Amistad Está bien No, no, no Canadi Ataña Tentan Agama Tentan Musilín Perfecto Bueno La verdad La verdad Te voy a caer en una isla Solo contigo O sea como me hago musulmán Señoras y señores Tenemos que ir a la pausa Está muy entretenido Todo esto Porque sin duda alguna Estamos aprendiendo La verdad Decirle Que lo felicito Ahora después de la pausa Lo felicito a él Y a todos los que están Porque no debe ser fácil Poder Venir Y adaptarse A un país como este Como nuestro Donde Las libertades están Más allá de la religión Que tienen Que la respetan al máximo Porque debe haber alguien Que los controla Desde ese punto de vista Me decían que eran 40 chicos que están 40 chicos Y juegan solo acá Juegan Participan Participan en los torneos De cuarta y quinta No, no Y hacemos giras al exterior Ya hubieron dos giras a Chile Mirá Y ahora Casualmente Yo vine la semana pasada A Costa Rica Acabamos de cerrar Una gira muy interesante Allá va a jugar La selección de Costa Rica Selección de Panamá Indonesia Y Estados Unidos Posiblemente Está bien Eso es para El fin de agosto Así que pedimos Suspender aquí El torneo De inferiores Vamos a disputar Ahí el cuadrangular Este a Costa Rica Retornamos Y continuamos Con los campeonatos De cuarta y quinta Hasta fin de año Va a ser organizado Por la gente de liga A la Juelense ¿Cómo? Es organizado Por la gente de liga A la Juelense De Copa El convenio Precioso estadio Cancha cintético Vamos El deporte principal Allá en Indonesia El fútbol El badminton El badminton Dos Y el fútbol Badminton El badminton Y el fútbol Y el fútbol ¿Está en segundo plano O más o menos Allí están? Ahí más o menos Ahí Más o menos Lo mismo Cuando vos Y tus compañeros Llegaron Y lo vieron ¿De qué forma? Porque hay que hablar Con los padres Me imagino Claro ¿Cómo es el tema De la salida Del chico Hacia acá El convencimiento? ¿Los padres reciben Mensualmente Alguna cosa? ¿También estudian o no? Sí, estudian Ellos reciben educación Acá en el New Zealand School En Carrasco Van tres veces por semana Aprenden español Por eso él habla español Informática Van con Alex Eso está dentro Del apoyo Todo el apoyo logístico Que nosotros le damos Mirá Eso es una parte Después los lugares De entrenamiento Donde se hospedan Las comidas A propósito Eso sí Comidas especiales O se tienen que adaptar A la Están adaptados A las que les encanta Les encanta la carne Les encanta Sí Colita de cuadril Se vuelven locos Y contame Cómo la familia Cómo Vas y le decís Mire Cuando la federación Tiene muy bien organizada Toda la parte del scouting En cada provincia De ellos Hay una Bien hace una oficina De la federación Y ahí nosotros Enviamos las instrucciones Queremos reclutar Jugadores nacidos En el año 95 Cualquier cosa Entonces ellos Nos agrupan En cada ciudad Los mejores jugadores 95 Ahí los hacemos jugar Los probamos Hacemos trabajo De definición De defensa Sabemos Estamos 4 o 5 días En cada ciudad Y ahí reclutamos Los mejores Esos mejores Nos los mandan Todos juntos A Yakarta A la capital Ahí de repente Tenemos camp De 80 jugadores 100 jugadores Y ahí empezamos A elegir Y traemos Los que se necesitan Para los grupos De acá de Uruguay Y dejamos un grupo De 25 o 30 Standby allá En Indonesia Por si algún chico Se enferma O quiere volver O lo que sea Hasta hoy Gracias a Dios Ninguno quiso volver En 5 años 5 años Pregúntale a él Ya hace un año Que está acá En nuestro país ¿Qué es lo que más Le ha gustado? ¿Qué es lo que Le ha sorprendido? Si es que le ha sorprendido Algo Y a Tania Calocamo Dicen Y a Zulaguda Tavón Y a Ampalinka Muzuka Y al Mahapa Darín Montegredo Darín Uruguay Pantay Pantay Dice que le gusta A él Y a los demás También Que le gustan Las playas De acá Le gusta ir A la ciudad vieja A todos por igual No le doy la tarde Por las dos Porque si no Alguno capaz Que piensa Que van de noche No, no, no No le doy Ya te vi Para que vea Cubrir el banco Y desde el punto de vista De donde vive ¿Dónde se aloja? En el Club Naval Se aloja En el Club Naval En el Club Naval Exactamente Es un lugar Bárbaro para ellos Porque es un lugar Súper tranquilo El barrio y todo Y entrenan ahí También las posibilidades En el Deportivo Naval En los Seibos En el Campo Deportivo Es decir, pero No es nada gratuito Todo lo paga La Federación Exactamente Digo por la duda Porque evidentemente Viene todo Todo nuestro presupuesto Nosotros le enviamos Todo un detalle En el presupuesto En que vamos a gastar Cada uno No voy a pedir cifras Debe ser bastante Al almohar a comer A cenar Y el tiempo libre No No El comienzo El primer grupo Fue solo de 26 De 26 Ahora son 40 A veces somos difíciles entre dos Entre tres Me imagino entre 40 Caracteres diferentes Porque Da la sensación que son muy tranquilos Pero Andás a ver No son tranquilos No son tranquilos No Está tranquilo Y que le diste unsevante No Es Se les explicó Mirá, acá estamos viendo Precisamente Esto ¿Dónde es? En Malasia ¿En Malasia es? Esa es una clasificación Sub-17 Ah, mirá Clasificación de Asia ¿Qué es? Macao Vos recién dijiste Que me dio César Para poder preguntar Sobre Ninguno Ha querido volver Precisamente La pregunta es esa La adaptación Que muchas veces No, no, no Vos que estuviste Allá en Indonesia No debes No fue fácil Y ya eras grande Grande Desde el punto de vista Que ya Bueno Esto lo hago por plata Me voy a quedar Porque Pero ellos Vienen a aprender Y la posibilidad De ir adelante Sí, sin duda Ellos En realidad están muy contentos Acá Porque Los entrenamientos De por sí son diferentes El trato Del cuerpo técnico Hacia ellos Es totalmente diferente Allá ellos Por ejemplo Se entrena Todos los días Inclusive el día de partido Dos veces Por día Se entrena a la mañana Y al tarde Y el día de partido También a la mañana Hay un entrenamiento Sí Un corto Pero hay un entrenamiento Físicamente Deben ser Muy bien capacitados Digamos Son muy rápidos Son muy rápidos Muy veloces Pero el gran tema Que tienes Es la musculación Sí La dieta Allá en Indonesia Es toda A base de arroz Vegetales Muy poca proteína Entonces La construcción muscular Es muy difícil Acá Acá Sí, acá Sí, sí Es increíble Jorge Hay jugadores Que ganaron 6 kilos De músculo Sí, sí Por la dieta Mucha carne Mucha proteína Pollo, pescado Y además El doctor Getty Hace una suplementación De aminoácea Están a primer nivel Por eso te da algo Pensar que hay muchas cosas De estas cosas No se sabía muy poco No, porque viste Nuestro tema Yo me conocés Sí, sí Perfil bajo Y además Nuestra historia está en Asia Yo me pongo nervioso ahí Seguro ahí Cuando hay que jugar ahí Hay que jugar ahí Ahí es donde realmente Hay que rendir Porque el proyecto Se basa en eso Exactamente Si ellos lo mandan Si ellos lo mandan a Uruguay Y nosotros ahí no ganamos Se complica feo la cosa Y gracias a Dios Los resultados nos acompañaron mucho En la zona que decía Alex, esto del Asia En donde está Tailandia Myanmar, Malasia El sudeste asiático Indonesia cuando nosotros Tomamos el proyecto No ganaba Ni en esa zona No en la totalidad de Asia Y la clasificación pasada Nosotros Singapur es una rivalidad Similar a Uruguay Argentina Hicimos 4 a 0 Era un festejo aquello Entonces en base a eso Resulta Empatamos Perdimos la clasificación Al mundial con China Por diferencia de goles Estuvimos ahí Pegaditos Y desde el punto de vista De por ejemplo Están compitiendo En la asociación uruguaya De fútbol ¿Verdad? Es muy fuerte el juego Preguntarle si sienten El rigor del fútbol uruguayo O es diferente Al fútbol Dice que es diferente Al fútbol indonesia Seguro Acá mucho más técnico Acá mucho más rápido Y se presiona mucho acá Eso es lo que se intenta La pregunta es A ver Por ejemplo Los captadores de talentos Sobre todo chicos jóvenes 15, 16, 17 años ¿Existe alguna posibilidad Que estando en esta selección De cualquier institución Diga Me gusta Hablan con ustedes No sé con quién Y se lo llevan Mientras ellos están jugando aquí En cuarta y en quinta Ahí no tenemos ningún problema Nosotros A nosotros Comienza el problema Cuando termina cuarta división Lo va a decir Mauro Es imposible En Indonesia Venir a competir en tercera Sería traer 25 jugadores Más un presupuesto Ya que es Es imposible sostener Entonces los jugadores Que terminan cuarta división Como este chico Que nombraba Alex Ainal Hay un convenio con Peñarol Pueden ir a jugar a Peñarol Otros chicos fueron a jugar a Chile Ahora en Costa Rica Lo mismo A nosotros Lo que nos interesa Es que no se pierdan Porque esos chiquilinos Ahí los tenemos ¿Es un resultado positivo para ustedes? Claro Hay cuatro jugando en Europa En Bicé de Bélgica De los que ya cumplieron Lo que pasaron cuarta Entonces nosotros Hay que jugar una clasificación Sub-20 de Asia Los llamamos Los mandan en avión Los tenemos a todos juntos Ya los conocemos Ya saben a lo que jugamos Esto se hace solo a ver en Uruguay ¿No? Es un proyecto inédito En ningún lugar del mundo Existe este proyecto Pero tengo que felicitar A vos César No, por favor Que tengo el conocimiento Hace muchos años Por suerte Felicitarte Y que estás bien rodeado Indudablemente Es una tarea de todos Agradecerle Porque ¿Qué pretende para el futuro? ¿Cuál es su meta? ¿Dónde pretende llegar? ¿Qué es lo que desea? Diciendo a todos ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que desea? El deseo de ellos es formarse Llegar a ser profesional Y jugar en Europa ¿Ah, sí? ¿Un jugador que te guste de acá De Uruguay O de Europa O de quien sea? si han como su casa en uruguay como de uruguay en su casa pero en parte lampar le gusta lampar ¿Y Peñarol dijo? Sí, que le gusta el peñarol. Lo estuviste conversando. En la pausa lo estuviste conversando. Ahora me lo traigo. ¿Qué? ¿Para dónde? Para Peñarol. Seguro. Come arroz, vegetales, barato. Barato. Ahora, viven allí en el Perú Naval, dijiste. Exacto. Las 24 horas, aquel que no quiere salir, por ejemplo, y si yo me quedo, ¿pueden hacerlo? Sí, claro. Sí, sí, sí. El ómnibus cuando dice, mirá que vamos al shopping, no sé, tres cruces. A veces no salen todos. Muchas veces deciden quedarse porque están en comunicación con la familia, o se quedan viendo en televisión a algún partido, lo que sea. Son libres, se deben hacer lo que quieren. Mirá. Pero son muy tranquilos, son muy dóciles, entonces a nosotros nos facilita mucho el trabajo, ¿no? El tema del control, o sea, no tenemos que ser tan rigurosos con el control, porque ellos son muy tranquilos. Se autocontrolan también, ¿no? Son muy tranquilos. No hemos tenido ningún problema, hemos salido de gira dos veces a Chile, como te decía César, y no hemos tenido ningún problema con ninguna. Al revés, hemos recibido felicitaciones de gente de los hoteles, porque el comportamiento es bárbaro. Y eso también debe ayudar, debe ayudar también, César, a que, bueno, sean capaces de recepcionar las enseñanzas que se les da aquí, ¿no? Y poder después brindarlas en la cancha. ¿Entienden absolutamente todo, digamos, con la... Entienden, si no, Alex, es una ayuda brutal, ¿no? Es facilísimo dar órdenes en Indonesia, derecha, izquierda, arriba, abajo. Segur. El tema es cuando tenés que transmitir un concepto. Cuando vos querés dar una charla técnica. ¿Segur? Entonces ahí se hace difícil, de verdad. Es brava esa, ¿no? Sí, es brava. Y cuando termina el primer... Y esto es en serio. Pará, Kuku, es en serio. Cuando termina el primer tiempo, que viste cómo es, primero dejás tres, cuatro minutos, que te quedan todos tranquilos ahí. Tenés que ordenar. O el rezongo, o que se te fue aquel, el otro... Bueno, dejá, dejá. No, porque iba a decir algo. Sí, lo. Ibas a levantar, te iba a levantar el centro sin querer dejarla ahí. Un caballero de espalda. ¿Cómo es el...? Son muy disciplinados. Todo Asia, yo trabajé con japoneses, también es... La disciplina en Asia es fundamental. Hay una verticalidad muy grande. Sí. Hay uno que manda y los otros hacen. No es el uruguayo, mirá que me parece que esto es así, esto es asá, estás equivocado. No, no. Viene de arriba la orden y ya. Entonces, es muy fácil dirigirlos. Ellos jamás vas a encontrar una respuesta de un jugador, no tengo ganas, estoy cansado, no, esto no lo hago. No, ni loco, no les pasa por la cabeza. No les pasa. Entonces, es facilísimo entrenarlos. Pero acá lo aprenden. Ah, pero bueno, ojalá que no, pero ellos se dan cuenta que evolucionan. Seguro. Porque ellos son una cosa, cuando llegan, ellos mismos se dan cuenta. Cuando llegan acá a Uruguay y cuando a los seis meses están compitiendo en Asia. Tienen un procedimiento, tanto vos como vos, un procedimiento cuando llegan, mayor acercamiento para ese no olvido, que es imposible olvidar, pero que de extrañar, sí, que extrañas muchísimo el primer tiempo o las primeras partes de la estadía. O sea, ¿se le brinda mayor apoyo a los chicos que llegan por primera vez? Sí. O sea, se está mucho más cerca de ellos en la primera etapa y sobre todo ellos mismos, porque hay muchos que repiten. Entonces, lo que hacen más tiempo que están son los que le dan el apoyo a los nuevos. Son como una familia ellos entre sí, digamos. Nosotros, aunque tenemos cierta autoridad, tratamos de integrarlos y de apoyarlos en todo lo que necesitan. Pero ellos se dan el apoyo entre ellos. No, 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 no hay lío entre ellos, no. No, no. En los 40 años. Mira la mazala, a veces vengan teman, teman, tira. No, no, no. ¿Hay algún líder dentro del grupo? ¿Viste los grupos? Sí, hay sí, capitán. ¿Hay líderes? Sí, hay líderes, sí. ¿Él no? ¿Él es uno más del...? Él es de los nuevos. Ah, de los nuevos. Sí, hay líderes, sí. ¿Sí? ¿Y se llevan todos bien? Sí, sí, por lo general se llevan bien, sí, claro. Por lo general todo bien. Sí, 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 sí. Yo les hice un razonamiento muy simple a ellos, ¿no? Desde el primer grupo, no sé, quizá, no sé ni de dónde lo saqué, Jorge, pero le dije, ustedes abandonan su familia, abandonan su padre, abandonan sus amigos, abandonan su país, abandonan su acto, su costumbre, y vienen a Uruguay. Y acá la familia pasa a ser el grupo. Sí. El grupo es su familia a partir de este momento. Y si en la familia no hay problema, dentro del grupo tampoco. Seguro, está perfecto. Y fue una cosa muy simple y vos sabés que dio un resultado tremendo, porque no tuvimos un solo problema serio en cuatro años, ¿no? Sí, cuatro años. La embajada, nadie, la embajada indonesia en Buenos Aires, manda periódicamente, cada tres meses, ¿eh? Cada tres meses. Cada tres meses. La embajadora. Manda a la embajadora o el cónsul a supervisar cómo están los chicos. Y le preguntan a ellos, ¿no? No te dicen cuándo vienen, Jorge. Ellos llegan a las ocho de la mañana, nosotros llegamos al celular, llegó la embajadora y ya está hablando con ellos. Y tenemos, perdóname, Jorge, tenemos visita de profesores indonesios también que vienen a tomar esos exámenes, porque ellos también estudian el programa liceal, digamos, de Indonesia. Ah, mirá. Entonces viajan una vez por año dos o tres profesores y le toman examen acá. Estuvieron ahora en manos. ¿Cuándo se exámenes libres? Exámenes libres. Verá que bien, ¿eh? Roussandi. Sí, Roussandi. Muchísimas gracias, ¿eh? Por haber venido y que pases lo mejor posible y que aprendas mucho. De esto allá no va, insegurá. Traducirle, dale. Se mueva a camufla ayer bañando, sí, de Uruguay. Muchas gracias, dice. No, por favor. No sé si allá, pero acá te vamos a regalar lo que quiero. Dice que allá es mucho calor lo que va a hacer. Un programa de esto dice que es demasiado calor. No, que es demasiado calor. No, lo hacemos en la playa. Cuando vos quieras, lo hacemos. Contarle ganar a Cusope. Miren todo lo que se van a llevar. Bueno, vos ya tenés la yerba. Vos también, Tomás. Pero que vos. Muchas gracias. Alex, sos el traductor. Contador. Contador, cuente con la mejor yerba del país. Aquí está, yerba sana. Muchas gracias. Toscanini. Esto también. Ojo, esto es todo para vos, ¿eh? Esto se mueva a camuf. No voy a escuchar la cabeza, ¿no? 40 no te puedo dar para repartir. Pero, ¿qué vamos a hacer? Uno para cada uno. Uno para vos. Muchas gracias. Alex, muchas gracias. Conta, todo bien. Y acá, esto que rico, ¿viste? ¿Te gustó esto? Sí, sí, te gustó. ¿Te gustó? Acá adentro hay de esto. Así que, vamos arriba. Y da la marabaña con todo. Uno para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Y esperemos, y ahora cuando venga la pelota, esperemos que les hagan chiquitita. Mirá. Chiquitita, sí, la tenés que hacer vos. Es de Simaco. Esta ya la de Tomás. Para vos. Esta para vos. Muchas gracias. Esta para vos también. Muchas gracias. Y Pajovic la hizo así cuando la encontró. Y ahora viene el gallego. Pará, pará, pará. Que esto también... Vamos a seguir con los regalos. Seguro. Clínica White. Esto es espectacular. Más allá de que esto, mirá cómo están. Pero para nosotros, el problema es que esto... Sí, sí, sí. Yo sigo diciendo que voy. Me atienden a la misma maravillosa. Y unos masajes. Y una atención sensacional. Pero cuando dicen... Muchas gracias. ¿Cómo andamos? Seguimos con la zapata. Mirá cómo estamos. Pero Tomás. Andá cuando quieras. Sin ningún... Gracias. Es un fenómeno. Bueno. Hasta la que uno. ¿Otro igual? ¿Ayer? Otro igual. Ahí está, por eso. Mirá. Me gusta. Jer Bazar. Muchas gracias. Arriba. Arriba. Para todos ustedes. Tomá. Y dale, dale. Hacelo todo para que lo repartan con los chiquilines. Tomá. Temán, temán. Repartelo allá. Gracias. Epa. Señor, gracias César. Muchísimas gracias. El deseo de una pronta mejoría para Jigui. Sí, si Dios quiere va en eso. Va en eso. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Encantado. El regador, por favor. Por favor, a la suerte. Gracias a vos. No, por favor, a la suerte. Y muchas gracias también a ti. Sí. Muchos saludos a todos los chicos allá. Y me alegro mucho que les guste el Uruguay. Ya, Zenandar y Tau Calián suca Uruguay. ¿Derecharon algún gol de Uruguay? Debe echar a Guat Uruguay más indici, ¿no? Bien, muy bien. Señoras, señores. Así estuvimos con algo diferente, distinto, que muy pocos conocían. Y si ya lo conocían, tratamos de profundizar un poco más. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa, pero con Planes Travel no, porque queremos ir un poco más lejos. Por ahí hasta Indonesia, vaya uno a saber. Debe ser precioso allá, ¿no? Es lindo, ¿no? Sí, sí. Las playas son espectaculares. Qué linda. Bali es de ensueño. Bueno, arrancando entonces para Planes Travel, Río Negro, entre 18 de julio y San José 2, 915-14. Hablen con Germán o con Diego. ¿Quieren ir a Indonesia? Bueno, y cualquier cosa. Vengan y nos preguntan a nosotros. Los llevamos a hablar con los chiquilines y le dicen a dónde hay que ir. Ya está. Viste, ya está todo pronto. ¿Qué feo? Ya vamos volando. Ah, ¿y necesitas plata? Financiera, cierto. 8 de octubre casi propio, 2, 508, 28, 95. ¿Cómo son los cheques diferidos allá, no? Capaz que no sabe allá. ¿De qué color son? ¿De qué color son? Guarnapa, che, que ya no hubo andis en la cabeza. ¿Hay cheques diferidos? Sí, guarnapa. ¿De qué color negros? Viru. Viru. Son azules. ¿Azules, viste? Azules. Mirá, hasta chiquen de Indonesia después para financier así. De todo, en serio. 2, 508, 28, 95 a partir de mañana lunes. Llamá o andá. 8 de octubre y propiedad de cupú. No, con un chiste. Y no, ¿qué? No, arriba. Arriba. Un americano y un ruso. Dale, el americano saca una moneda, la tira... Después se le traducí. Dale, un americano y un ruso. El americano saca una moneda, la tira el carajo para arriba, saca el revólver, pa. La moneda cae agujereada a la mano. El americano lo mira al ruso y le dice, Bill, Buffalo, Bill. Dale, el ruso se baja al cierre del pantalón, tenía tres pirulinas y le dice, Bill, Chernobyl. Ha, 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 ha.